continuamos en la ampliación de este proyecto ya se retiró la simbra en planta alta el acceso está en obra negra falta complementar esta parte recién se terminó de retirar la simbra se está haciendo limpieza no se termina todavía y pues de este lado ya están empezando con lo que es el enjarre que tenemos habilitadas lo que son las salidas eléctricas que van a dar servicio a lo que es el local en este nivel en la parte superior los plafones se van a trabajar también ahorita tenemos todas las rebabas el producto del vaciado de losa lo que vamos a hacer es unos plafones unos faldones de tabla roca en cada uno de los marcos para generar ahí un aspecto más atractivo más elegante a base de tabla roca y luces indirectas también estamos pensando en ambientar con elementos naturales una plataforma que de simule que está flotando pero bueno eso lo veremos en el proceso un poco más adelante en el tema de la aplicación del zarpeo o del enjarre bueno aquí lo conocemos como aplanado en otros lugares lo conocen como enjarres a final de cuentas es el mismo proceso aquí lo que hacemos en este caso tenemos bloc macizo inicialmente es poner las maestras aquí las conocemos como maestras otro lado como muestras el punto es que el proceso es el siguiente colocamos primero las maestras con un espesor de 1.5 se empiezan a perfilar estas dándoles el grosor y al resto de la superficie se le aplica una primera mano que es un zarpeo que consiste en una capa de la mezcla como tal en una consistencia más diluida más aguada como le conocemos coloquialmente de tal forma que ésta tenga mayor adherencia posterior a ello después del zarpeo ya con ayuda de la regla metálica empezaremos a rellenar para darle el el grosor final a lo que serán nuestros muros que truene que truene nomás para la muestra porque la van a engañar andamos trabajando cuando les digo andamos trabajando es porque andamos trabajando y bueno después del ridículo aquí en el que no me dedico a esto nomás es para poner la muestra de que también sabemos lo que se hace y bueno después del ridículo aquí queriendo tirar mezcla les comparto este es el avance que andamos haciendo es nada más para que aquí el mai me dijo que andamos andamos haciendo también lo sabemos hacer no tengo ya mucha práctica pero todos los procesos que trabajamos en obra los que no puedo hacerlos por lo menos tengo el conocimiento de cómo se realizan eso te da una garantía de de que el trabajo que te realiza el personal pues quede de mejor calidad porque puedes inspeccionarlo de una manera más hasta me agité con dos tres cucharazos de mezcla necesitamos más condición pero bueno el punto es ese de que hay que conocer también los procesos de manera personal ponerse directamente en los zapatos del personal de la gente que nos echa la mano para poder entender el comportamiento de los diferentes materiales de manera directa también entre muchos otros factores pero bueno en aquel extremo andan poniendo este unas duelas que nos ayudan a perfilar los marcos las boquillas y de esta manera pues se vea más estético el trabajo también saludos a todos les estoy reportando enseguida el avance en este proyecto